El señor Boque es uno de mis mejores clientes Yo necesito explicar lo que pasará Si me hace perder a mi clientela O si O si, verlos Mensaje recibido, don Pagrejo Que no vuelva a pasar Bueno, creo que tengo un problemita para arrancar Pero estará en el camino rápido antes de lo que empiezan ¿Ya?